1, 2, 3, 4 Antes de empezar te tengo que decir algo amable público, pásate por mi canal si no has visto mi contenido. Suscríbete para que no te pierdas de ningún video y activa la campanita. Dale like. Sin más que agregar que disfruten este nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.